de la coalición Juntos Haremos de la coalición por Puebla al Frente, compuesta por el PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y dos partidos locales, aseguran que son las copias legales del resultado de la elección que da un porcentaje de ventaja a su candidata Marta Erika Alonso Hidalgo, del 4% lucero, 38% de votación contra 34% de votación de Miguel Barbosa Huerta, quien es el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, quien por la mañana estuvo en el Instituto Electoral, exigiendo que el día de mañana, cuando se van a realizar los cómputos distritales, se abra toda la paquetería electoral y se demuestre lo que esta coalición asegura es un fraude. Hace unos minutos salió a dar declaraciones el dirigente del PAN estatal que se encuentran aquí en este hotel que está resguardado tanto por la Policía Federal como por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, el señor Jesús Giles, y quien mencionaba que es completamente legal que ellos tengan las copias de sus actas porque es irreversible el triunfo de su candidata. Aseguró que no es necesario que esta contienda se dirima en los tribunales porque la ventaja de su candidata es de más de 100 mil puntos, es decir, estos cuatro puntos de ventaja representan esta cantidad de votos y para ellos, para esta coalición, este triunfo es contundente. Comentar Lucero que hubo un zafarrancho, los militantes, inclusive dirigentes de Morena, también del partido Encuentro Social y del partido del Trabajo, irrumpieron de manera violenta, hubo golpes, inclusive ambas coaliciones mencionan que hay aproximadamente 12 personas golpeadas, heridas y han pedido ambulancias para atenderlas, pero pues afortunadamente, así lo menciona el dirigente Jesús Giles, más allá de una persona fracturada y él mismo que recibió golpes, no hay otro incidente. Comentar que en estos momentos tiene aproximadamente 15 minutos que llegaron elementos de la Policía Federal y resguardaron dos vehículos, un vehículo del municipio de Coetzalán, Puebla, un vehículo oficial, en donde en la cajuela había actas de escrutinio, que esta coalición de Juntos Haremos Historia denuncia que son duplicadas, denuncia que aquí pues hubo todo un algoritmo en este hotel que pues consideran que es de personas afines al PAN y pues están exigiendo que venga la FEPADE para que se dirima esta situación. Dicen que hay delitos electorales y bueno, también la versión de la coalición por Puebla al Frente asegura que ellos, si los militantes, simpatizantes y gente de Morena no hubiesen irrumpido de manera violenta, estarían en toda la disposición de demostrar que pues de manera legal ellos tienen estas actas. Nos encontramos en estos momentos donde ya tiene aproximadamente dos horas y media de que irrumpieron los representantes, los dirigentes y también simpatizantes de Morena y ellos aseguran que sí es necesario que se abran estas actas, porque además no quisieron llegar de manera violenta, pero aseguran que el Instituto Electoral está favoreciendo a la candidata, que también cabe mencionar, es esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. Nos vamos a mantener muy al pendiente aquí en este hotel para ver qué acontece. Las entradas del inmueble están resguardadas por elementos de la policía estatal, los dirigentes del PAN están también resguardados en una parte de este hotel y en estos momentos pues se escuchan gritos de gente que dice que fue fraude y también otra parte que van a defender los votos de la gente, esto por parte de la coalición de por Puebla al Frente, de la ciudadanía poblana del pasado domingo que según el programa de resultados electorales preliminares, da esta ventaja de cuatro puntos a la candidata Marta Erika Alonso Hidalgo. Es la información, Lucero. Pania, te agradezco, muy buenas tardes, estamos atentos en caso de ser necesario regresamos contigo hasta Puebla, obviamente el calendario electoral le permitiría a esta coalición presentar esta queja y sería responsabilidad de las autoridades investigarla.